Atención, última llamada a todos los atletas para el vuelo con destino a Buenos Aires, Argentina. Atención, última llamada a todos los atletas para el vuelo con destino a Buenos Aires, Argentina. Atención, última llamada a todos los atletas para el vuelo con destino a Buenos Aires, Argentina. Atención, última llamada a todos los atletas para el vuelo con destino a Buenos Aires, Argentina. Atención, última llamada a todos los atletas para el vuelo con destino a Buenos Aires, Argentina. Atención, última llamada a todos los atletas para el vuelo con destino a Buenos Aires, Argentina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!